Cuba Información Barack Obama festejaba la restauración de relaciones diplomáticas con Cuba con un nuevo mensaje de apoyo a un futuro democrático y a una mejora en la situación de derechos humanos en la isla. Curioso, porque en su país continúan las noticias verdaderamente preocupantes sobre el futuro democrático de Estados Unidos. La Organización de Naciones Unidas ha denunciado graves abusos de derechos civiles y humanos en Estados Unidos. Políticas que amenazan la libertad de expresión, sindical y de asociación, la mayor población carcelaria del mundo, el empleo oficial de la tortura y la desaparición en violación del derecho internacional y la erosión de derechos básicos, incluido el voto. De la violación de derechos económicos y sociales, ¿para qué hablar? Por ello, siguiendo el patrón al uso, quizás sea hora de solicitar el apoyo e intervención de otros países para promover una transición democrática pacífica en Estados Unidos. El guión para expresar tal mensaje de apoyo ya existe y dice, entre muchas otras cosas, lo siguiente. Nuestro objetivo es dar poder al pueblo de Estados Unidos para construir un país abierto y democrático, porque ningún estadounidense debería enfrentar hostigamiento, arresto o golpizas solo por ejercer un derecho universal de hacer que su voz sea escuchada. En realidad, el original del texto que acabamos de leer es del propio presidente Barack Obama, aunque en él hemos sustituido la palabra Cuba por Estados Unidos. Por cierto, el apoyo internacional para democratizar Estados Unidos podría ir acompañado de programas que financien con millones de dólares a organizaciones disidentes o a periodistas independientes de los norteamericanos que allí no tienen espacio ni en el sistema político ni en los medios de comunicación. ¿Les suena de algo?